¿Qué tal? Soy Antonio Escalante, artista plástico, y en esta ocasión, a través del Centro Cultural Tijuana, presentaremos un ejercicio de arte abstracto, para el cual ocuparemos los distintos materiales que presentamos a continuación. Para esta pieza vamos a trabajar con algunos pigmentos acrílicos, y para ello vamos a utilizar algunas herramientas muy simples y algunos otros elementos que podemos encontrar fácilmente en nuestra casa, en nuestro estudio. Los elementos con los que vamos a trabajar en un principio son estos que tenemos frente a nosotros, y posteriormente iremos incorporando otras cosas en la medida que vamos creando nuestro trabajo. Vamos a utilizar también, en esta primera parte, blanco de España, si tenemos. Si no, esto lo podemos sustituir con talco común, y esto lo vamos a mezclar con pegamento blanco para crear texturas. Vamos a utilizar también gesso y agua. Si tienen un recipiente como este para aplicar el agua, está bien. No nos olvidemos de tener con que limpiar, en este caso papel de cocina, o también podemos usar un trapito. La superficie que tenemos aquí abajo es un canvas delgado, que ya viene con una imprimatura, pero vamos a agregar un poco más de gesso porque vamos a incorporar texturas. Entonces vamos a empezar a trabajar. He señalado la superficie que voy a pintar con un rectángulo que básicamente me mide 38 o 39 centímetros de ancho por 54 de largo. Esto es para, lo he marcado así muy fuerte para que ustedes lo puedan apreciar. Igual, si ustedes hacen la línea más delgada, que no quede tan marcada, pues está bien. Igual aquí, si me paso de esta área, no me afecta tanto, pero básicamente donde voy a crear mi trabajo es aquí en esta superficie. He colocado un poco de gesso en este recipiente. Voy a agregar un poquito de agua para que corra porque está un poco espeso y voy a empezar a aplicarlo con la espátula tarjeta. de esta manera. Si nos salimos de la línea no importa, porque una vez que tengamos nuestro trabajo terminado, lo podemos fijar en un bastidor y esa parte ya nos queda pintada. Hemos agregado un poco de goma blanca sobre el blanco de España para seguir creando texturas sobre nuestro canvas. Voy a agregar un poco de agua de esta manera. Y así, sigo incorporándola con la goma para lograr una textura que sea de mi agrado. Es decir, que no esté muy pesada, muy densa, pero que tampoco quede muy diluida. El blanco de España es de los llamados pigmentos inertes o también cargas de la pintura que se utilizan precisamente para dar cuerpo a algunas pinturas. Este material lo pueden encontrar en alguna ferretería. Otra de las cosas que puedo hacer con mi pasta es que puedo agregar un poco de color. Vamos a poner un poco de amarillo. Agregamos un poco más de goma. La ventaja de estos elementos es que se llevan bastante bien entre sí y no hay ningún problema con el uso de agua. Y empiezo a incorporarla en la superficie que estamos trabajando. Bien, una vez que hemos terminado de aplicar la textura amarilla y la blanca, vamos ahora a limpiar un poco. Está más o menos seca, todavía está húmeda, pero puede recibir la siguiente parte de nuestro trabajo. Esto que sigue es aplicar un poco más de gesso, un poquito más diluido con agua. Y ir dando algunos otros efectos texturizantes y también presentar un poco de sellador, un medio sellador para que la textura quede más fija en lo que es nuestro canvas. Tengo aquí un gesso más diluido y esta vez sí lo voy a aplicar con brocha. Como vemos, en esta parte del trabajo estamos incorporando ya la brocha. Entonces voy a pasar de esta manera por toda la superficie que estamos trabajando. Vamos a aplicar un poco de hojas de revista para quitar los excesos de agua. Una vez seco vamos a pasar a aplicar un barniz sellador, que también es un medio para aplicar a la pintura. Y esto nos va a permitir que el trabajo que hemos creado anteriormente se fije en el canvas y tenga una mayor protección. Bien, ha quedado lista la superficie en la que pintaremos. En la siguiente lección iremos incorporando la pintura y creando la historia que cada uno de nosotros queremos contar a partir de este ejercicio. Recordemos que en el abstracto no hay una fórmula específica. Más bien es un trabajo que se realiza a partir de las emociones. Por lo tanto, es importante que tengamos pintura y otros elementos que iremos incorporando en nuestro proceso creativo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.